El máximo asesor político de China, Wang Yang, pidió este miércoles al recién establecido Grupo de Amistad China-África del órgano de asesoría política nacional que contribuye a construir una comunidad de destino China-África más estrecha. Wang promoció estas declaraciones durante una reunión con los miembros del Grupo de Amistad y señaló que se trata del primer grupo de estas características establecido en el marco de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino y aprobado por el Comité Central del Partido Comunista de China. Asimismo, resaltó que su establecimiento es un evento pionero en la historia de los intercambios del órgano de asesoría política de China con el extranjero. Los miembros se encuentran en Beijing para asistir a la ceremonia de inauguración del grupo y a su primera sesión plenaria.